Alan Walker Dudosamente, Alan y los suyes han convertido en una de las personalidades de la electrónica más famosa Alan Olaf Walker nació el 24 de agosto de 1997 en Northampton, Inglaterra A los dos años de edad, él y su familia se trasladaron a Noruega Vivió toda su adolescencia y su llegada al éxito siendo un chaval normal Que simplemente le molaba la música Al haber crecido en la era digital Sin embargo, en 2012, gracias a los tutoriales de YouTube, fue poco a poco aprendiendo cosas DJ Inés, un productor sin mucho reconocimiento que subía este tipo de cosas Acabaron rápidamente en contacto y le enseñó la música Al principio se le conocía como DJ Walf Más tarde, pasó a ser simplemente Walf Y finalmente, acabó usando su propio nombre Del cual, dado los conocimientos gráficos, creó su logo tan característico en el 2013 Él asegura que su figura tan significativa y original se vio inspirada por el grupo hacker De Anonymous, por una serie de televisión llamada Mr. Robot Y gracias a la comunidad gamer que él tanto aprecia Gracias a FL Studio, un fácil software de sintetización Y tras dos años de aprendizaje, en 2014, Alan compuso Fade Una canción que sin copyright publicó en No Copyright Sounds Y que le dio a conocer, ya que era mucha gente la que por aquella época la usaba para sus videos Pero sí que le sirvió para actuar en algún que otro sitio Y que su actual manager le echase un ojo Así es como él lo cuenta Como yo me encontré Alan fue que We're from the same town in Norway Y I saw this poster with a lot of local acts on it Y luego, el nombre de Alan Walker Y yo me pregunté, ¿Quién es Alan Walker? Hace un poco de Google search, Fade instantly, escuché la canción Y vi los números increíbles Y ahora, 4 o 5 millones, creo I believe, on YouTube, checked out his Spotify Y ya, instantly we're really captivated by his music We can buy the melodies more than anything Alan! 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 Happy birthday Alan! Happy birthday Alan! Happy birthday! I hope you have an awesome day and I wish you all the best! Happy birthday Alan from everyone of so many music screen and hope you have a fantastic day! I'd like to gratuleret massemiddagen Når det først var en artist Når du først var én artist For du høyte sommerkroppen ned fra listen oppe Så er det en sann ære at det ble deg ¡Gracias por ver el video! Bye. Allen, I want to wish you the most incredible, happy, healthy, and loving birthday from YouTube. I'm glad you're in Bergen doing it. I hope you guys have a sunny day. Anyhow, I know how you guys get down in Norway. I'm just happy to be here celebrating you. We love you, Allen. Happy, 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 beautiful birthday. Hey, happy birthday, Allen. And I'll see you in Norway and everybody else. And I'm going to bring some cake. So we're going to celebrate your birthday. Happy birthday, Mr. Allen. We'll see you there. Hey, Allen. Happy birthday, congratulations. I really wish I was there because I'm sure your 21st birthday is going to be very special. We can party together in Vegas very soon. I hope to see you soon. I miss you. And have a great day. Ciao, Allen. I think there are three of us in the world that I'm going to be managing. I think the first time I'm going to be playing with you in the world, I hope that I'm going to be doing. And I'm going to be playing with you in the world that I'm going to be playing with you in the world, I hope that you're going to be doing. Gracias.